Luego del éxito obtenido en Bellas Artes, la soprano María Katsaraba sigue presentando el proyecto de la ópera en un acto a la voz humana, junto con el pianista Abdiel Vázquez. Es decir, es un diálogo continuo, un diálogo que tiene la cantante y está también de alguna forma representado por lo que hace el piano. Entonces esa es un poco la interacción que tenemos ella y yo en escena, ella con su canto y yo con el piano. Es una ópera en un acto de la voz humana de Poulenc, y bueno, esta va a ser una instalación moderna como escenografía y el piano también hace parte de la escenografía. Ambos intérpretes presentaron su espectáculo en el marco de la edición número 33 del Festival Alfonso Ortiz Tirado y tienen la intención de llevarla al extranjero. Después de haberlo hecho en Bellas Artes, lo llevamos a Culiacán, después lo llevamos a Monterrey y ahora lo traemos por primera vez a Álamos, al Paut. Próximamente ya tenemos vista de ponerla en el extranjero, en algún momento con orquesta, pero sí es compleja musicalmente. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.